¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga Topic! ¡Hay que ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, ¿por dónde? Por arriba Que no quiero perder Que si no, esto va a ser muy largo Venga, Topic, que estás a tope Defienda como una cerda Tú quédate ahí, no salgas Yo te cubro Camping, 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 camping Bueno, ¿ves eso? Karma Tú, Topic, ahí te quiero ver, ¿eh? Venga, que salen todos una vez Uy, uy, uy Lo sacamos a 4, yo ahí y todo Oh, lección escasa Venga, va, que vamos ganando Ya me diréis que no he matado a nadie Venga, que no veo nada Ahí, aquí ¡No! Que te lo han quitado Tira Va, que vamos ganando, hombre No perdáis Venga, en PM, en PM Tiro PM Venga, como sea, Topic, a por ella Voy detrás tuyo Venga, va, pilla like Métete donde antes Ahí, ahí, ahí Campea como una cerda Yo veo a alguien ahí O son ilusiones ópticas Campea, Topic Campea Bien Ahí te he visto a tope Venga, va Se acaba el tercer episodio Si ganamos otra Se acaba el Road 2 Si no, será una putada Porque tendremos que volver a empezar Bien, bien La verdad es que este episodio Ha estado bastante chulo 13-14 Al final es negativo Pero bueno ¿Qué más da? Ah, no, ese es Topic ¿Y yo? 18-18 Ah, bueno, bien Bien, espero que os haya gustado Este tercer episodio Del Road 2 Flag Estamos con Topic jugando Y nos vemos en el próximo episodio Que va a empezar ahora mismo A ver si ganamos ya Adiós Like favoritos Suscribiros Adiós